El Corredazo con Pablo Alex Arroyo, saludos, dice por ahí El Corredazo con Pablo Alex Arroyo, saludos, dice por ahí Voy a cantarle, es hombre de buena raza Si alguien quiere conocerlo, Alex Arroyo se llama En puras trocas del año, a este hombre me irán paseando La que le gusta se compra, es un lujo que se ha dado Y es una fina persona, por eso Dios lo ha ayudado Aunque lo ven chaparrito, es un hombre decidido No más porque lo merece, le compuse este corrido Tiene muy buenos negocios, en los Estados Unidos Amigo del Sinaloa, y de Raulito también Hacen sus buenos negocios, cuando se juntan los tres Y ahí se echan una cerveza, para calmar el estrés Y allá por la madrugada, contraide se oye sombando Es que ya llegó la carga, a ella la esté esperando Porque ni el coronavirus, a este hombre pudo pararlo Soy del estado de Chiapas, si alguien anda preguntando Aquellos que me ignoraban, no crean que se me he olvidado Cuando me subo a mis trocas, no más se quedan mirando A mi familia la aprecio, y respeto a mis amigos Y a todos los envidiosos, que ni se arrimen conmigo El más amigo traiciona, a yo y yo muy sabido Arriba mi lindo Chiapas, esa es mi tierra natal Aunque yo me encuentre lejos, nunca se me va a olvidar Cualquier rato nos veremos, para esas tierras tardar Chau! 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 Chau!